Naira.com Pues me inicié aprendiendo a caminar caballo, a como trasladarme, bueno después me enseñaron a como montar, a relacionarme en la área del yogueo, de poco a poco como correr las riendas, como trasladarme hacia el caballo y pues de esa manera fue que comencé todo. ¿En qué hipódromo fue que te iniciaste Wilmer y cómo fue ese día de tu inicio de las carreras de caballo? Bueno fue muy impresionante, estaba practicando bastante, tratando de mejorar, pues como les dije no empecé en una escuela, empecé pues en una finca, se me hizo muy fuerte, tenía pues mucha competencia, pues para eso me entrené, para eso pues estaba ahí practicando fuerte y cuando llegó el momento aprovechar lo más posible. ¿Cómo fue ese primer día? ¿Lograste victoria en tu primera presentación? En mi primera presentación no, viste, pero lo presenté en enero 5, fueron el primer winner y fue el segundo winner también. ¿En qué hipódromo? En Persilvania, Pernational. Queremos saber qué jinete admiras y qué estilo de jinete ha logrado imitar tú. Bueno, yo he admirado a bastantes jinetes como aquí, Naira que tiene muchos, muchos, muchos jockeys buenos, tiene bastante gente de diferentes estados, diferentes ciudades y pues a uno de ellos que he estado mirando es a John Velázquez, a Ramón Dominguez, castellano, son un sinnúmero de jockeys buenos, buenos que de aquí se puede aprender más. ¿Has recibido algún consejo de alguno de estos grandes látigos que montan aquí en Nueva York? Sí, mucho, 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 bastante, bueno, de Ramón Dominguez que es uno de los más que admiro, me ha estado aconsejando posiciones, cómo relacionarme más con ellos, en las carreras no es lo mismo, hay que estar pendiente a todos y por ahí vamos. ¿Cómo sientes que la afición te ha apoyado aquí en el Hipódromo de Nueva York? ¿Cómo te sientes ante la afición y ante todo el público que te apoya aquí? Bueno, como digo, lo esperaba, he trabajado mucho, bueno, para estar con ellos ahora y nada, seguimos mejorando, soy aprendiz, vamos a ver qué suceda más allá. Gracias Wilmer García y no sabemos si por el momento quieres enviar algún saludo en especial o despedirte de la afición. Sí, a mi familia, al público que me apoya, a la gente mío, a todos aquellos admiradores que me están mirando y me están apoyando siempre y estaremos ahí a hacer lo mejor siempre. Naira.com en otra entrevista muy especial directamente desde el paddock del Hipódromo de Belmont Park.